¡Buenas! Pasaba por acá para contarles que finalmente me llevo esta maquinita. Es una máquina eléctrica de la marca Kaido. Mis amigos de Kaido me la mandaron para probarla. Estoy súper emocionada porque es primera vez que me contactan en el extranjero para hacer alguna colaboración. Me siento bien emocionada. Y la vamos a abrir juntos. Esta cajita viene con las manos de las opciones. ¿Qué más? Tenemos un cable que es USB. ¿Qué posee? USB. ¿Qué más? ¿Qué más? La cajita viene a la cajita. Esta cajita viene para ponerlo en la mesa. La cajita viene acá. Dos pesos. La cajita viene una lanita para probar. Luego un coche. Finalmente, el coche viene a la cajita. La estrella principal que es la bananita. Básicamente, el funcionamiento es el mismo, solo que con un bolsillo. Leccese para moverlo con nuestra mesa sin cantar. Los mat Venus. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!